Una cosa, ¿qué? ¿A vos decímelo? No, sí, sí, no. ¿Qué? ¿Sí no o no? Eh, te digo. ¿Qué? Para la edad no hay edad ni medidas. ¿Para la edad no hay edad? Ni medidas. El autor, el autor puede llegar a morir, porque las canciones nunca mueren. Su querida y su querida y su querida y su querida y su querida. Decir lo que se te canta la... Está diciendo lo que se te canta la... No, es así, es así. El novio de ella que edad tenía, la misma que ella, date cuenta. Mira, vos te... vos te... vos te... vos te... vos te... vos te... Vos quieres una canción, si llega a morir Box Day, las canciones nunca mueren. Ahí está. Yo te aplaudo de nuevo, porque es verdad. Es el deseo desde las cuevas de Altamira, para acá el deseo del artista, trascender. Muere Box Day, su música seguirá, bueno, no sé, si como Beethoven, Bach, si 500 años, pero... Aparte que hay siempre gente que compra discos y siempre gana los derechos de autor. Cada vez menos gente compra discos, eh, le quiero decir. Sí, algunos... Cada vez paga menos derechos de autor. ¿Cómo? Se meten a internet. ¿Qué opina de internet, Mustaquio? Ya que estamos en tema. Es una era globalizada ya. Internet es una era globalizada. Ponerlo en Wikipedia. Genial. ¿Por dónde piensan que es la definición real? Y ya la videograbadora ya queda en la antigüedad ya. Sí, sí, sí. Y las personas tienen que tener la misma edad para estar en pareja, también. Eh, no, yo mañana voy a pedir un DVD justamente... ¿A quién le vas a pedir? Sí, en el Solarium de allá de Berazategui, que es Ramiro Silva. No hablo más porque le hablan lo que... ¿Cómo es Solarium? Sí. ¿Dónde me dicen el Solarium? Sí, sí. Aparte, diga el sindicato de extras. Porque yo el viernes tengo la... Si, ¿cuánto de extras, Solarium? El viernes tengo la cena de reunión ahí en un jefe. ¿Qué escena de reunión con quién? ¿Qué escena de reunión con quién? De las amigas de Facebook. ¿Qué escena de reunión con quién? En un jefe de Adikil. Me siempre tengo una escena de reunión. Pero ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el dueño de Ramiro Silva, con Juan. Yo le pregunto quién y después me quejo qué nombre. ¿Estás ahí, cariño? Sí, sí. Natalí. ¿Y hacés bebota o no? Ni loca. Mirá, vos te hice bebota con un chiste cuando en los ochentosos y gané. Ganó. Ah, ¿cuál era? ¿Cuál era? Bueno, no lo voy a repetir. Bueno, era una barbaridad, me parece, ¿no? Sí, terminaba. Dicha de vasco de gama por suicidarse. ¿En qué? ¿Está dicha de vasco de gama? ¿En qué terminaba? Recogiéndote. Ah, ¿no se la quisiste a la bimbombán? No, no, no. Era el de saquito de té. Ah, el saquito de té. ¿Su medida bustial, Natalí? 95. Bien, ¿no? Es mucho. Normal. Pero los tipos, todos te miran ahí, el entretete. Sí. Permanentemente. ¿Usted las luce o más bien las cohibiste? Es cohibida, cohibida. Alguna que tiene buena cola y vive con un buzo atado a la cintura. Un hombre no entiende eso. Tiene buenos pequios y se tapa. No, no, ahora más los... Usted los luce. ¿Andas con ganas de ver otra piel, no? Sí, yo creo que sí. Me asusté. Ya está. ¿Son naturales? Sí. ¿Andas con ganas de ver otro hombre desnudo? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Con Rafa? ¿Saldrías con Rafa a tomar algo? Lo vi en el Facebook. Contestame lo que te contesto. Me gusta. Te pregunto. ¿Saldrías con Rafa a tomar algo? Sí, saldría. ¿A tomar algo? Sí, ¿por qué no? Un helado. ¿Te llega a tomar un helado Rafa? Se va en seco. Explota. ¿Irías a tomar un helado con Natalia Rafi? 23 tiene. ¿Y para empezar a conocerlo? Sí. Ah, no, pero tiene 23. No. Pero no te apures demasiado. Pero no, no, vale. No, no, no. Rafa tiene 23. ¿Se dice lo que necesita esta chica? Sí. Un hombre decidido. Que sepa lo que quiere. Ay, sí, tal cual. Alguien que diga, vamos a tal lado, ¿no? Que le diga, ¿qué querés? Lo que vos quieras yo lo hago. No, no. Te llevo acá. La llevas ahí, le compras un helado. Lo que vos quieras hacer. Ah, Matías te quiero. Yo también, Karen. Mirá como lo... Yo estaba subiendo a Rafa y lo bajaste de... No bajaste de la entrega de premio. Déjame a mí. Y te pusiste gracias a Saptra. Yo te muestro. Yo te muestro, vení. Así se va. No, no, no. Ay, amigo. Ay, amigo. Le estoy diciendo lo que necesita esta mujer. Lo que necesita esta mujer, que está clarísimo. No hay que ser un científico para saber. Pero nunca tuvo un orgasmo. Necesita también algo. No, pero el simple tema es así. Sí, hay muchas mujeres que después de... Cuando se separan de su ex novio o así... Es el rey duplica. Siempre, siempre busca... Siempre busca con quién habrá. Rafa, vos te creés capaz... Sinplicable. Te creés capaz con condiciones de... Así hacía María Guadalupe, que siempre buscaba con quién... No, me escuché a lo que te estoy hablando. No hablés de lo que se te ocurra a vos. Qué bueno. Bajá el cánter. Escuchame una cosa. Rafa, ¿te creés capaz... Sí. ...de arrancarle su primer orgasmo? ¿Cómo? Repetí, repetí. El pedo que se te... Yo no es que... Te lo estoy diciendo hace tres minutos y me decís que vos no fuiste. Rafa, ¿te tiraste un cuasquito? No. Se te escapa. Mirame a los ojos. Con regalito. Con regalito. Anda impresionante. La bondiguita, ¿no? No. Rafa, ¿serías capaz de arrancarle el primer orgasmo? Ya nunca tuvo un orgasmo. ¿Serías capaz vos? No sé. No sé. Estoy dudando. Rafa, estamos diciendo que necesito una persona segura, le tenés que decir, sí, te voy a dejar haciendo con los deditos como el gato cuando se me pereza. Y yo no tengo problema, pero bueno, son las mujeres que no... Natalí, acá la hinchada quiere conocerla. Si usted está conociendo, ¿puede dar un Facebook o algo así? No, por total, ese... No, no... Digamos, uno no se entrega con... No, obvio. Te pueden y vos decidís... No, no se están los amigos. Exactamente. ¿Tenés Facebook? ¿Cómo es así la busca la hinchada? ¿El nombre? Natalia Sánchez aparece. Natalia Sánchez. De 150.000. ¿100.000? Bueno, es verdad. ¿Algún dato más? Natucci 16, el... Natucci 16, 23 años. Ahí está. Ahí lo tiene la hinchada que pedía fotos. Le digo, va a recibir alrededor de 100 propuestas para salir. ¿Cien? ¿Tantos escudos? Usted va... Yo te aviso que va a tener unas cuantas. Bueno. ¿Qué es lo último que subiste? Elija bien. No, lo último que hice en el Facebook, borrar las fotos con él. Con él. Bien, porque si entraba ahora un señor que es un candidato que vale la pena y las ve... Está explotada. Están entrando 15.000 para verte. Hay que ser boludo. Acá y dos por lo menos. 100 por lo menos le van a invitar. Y todos haciéndose lo serio. Yo tengo como 400 visitas. No soy como esos que la quieren ir. Por día. Yo en serio la quiero llevar a pasear y eso le van a decir, Natalia. Y les creo. No. ¿Cómo está tu capacidad para encontrar? Con el primero no te fue muy bien, pero duraste mucho. Con el primero, tres años. Usted está de espalda. ¿Usted está de perfil? ¿Cómo? Está de perfil. ¿Está de perfil? No, no, de frente. ¿En mayo? No, no. ¿Natucci 16? Con una... Con una capucha de piel. Son grandes, ¿eh? Los brazos. El pelo largo. El pelo de la gris. Pero también te llamás a H. Está que te parió. Bueno, vamos a jugar. Tenemos el de actual... Ah, sí, acá, con pelo carré. No. ¿Está informada usted, Natalia? Estamos viendo al señor Miche a través del Facebook. ¿Está sola la foto? ¿Está, Miche? Sí, sola. Está sola. ¿No aparece? Numeral 2, Natalí, y vamos adelante, por favor. Yo le digo Natalí, todavía 23, 95, media gustial. Se separó hace dos días, quiere un macho, te digo. ¡Tenilo! Tres millones de propuestas va a recibir. Lo que se recuerda al feriado del 8 de diciembre. El día de la Inmaculada Concepción. ¡Correcto! De la Virgen María. La diva del pop que se despidió anoche de su gira. Madonna. ¡Correcto! El país que visitó Maradona. ¡Ay! La India. No, valió. El nuevo técnico de River. Golosito. ¿Quién es el señor que le sopla? Mi tío. Estuvo escuchando todo el tiempo. Me quepó. Sí, me hundiste, Matías. El campeón del TC 2000. Pechito López. ¿Cuánto edad tiene su tío? ¿25? ¿La edad de mi tío? Sí. 40 y pico. Bien. El barrio que realiza hoy un cacerolazo por la ola de abusos sexuales. Dijo E. Dijo E. Barrio Norte. El tenista que vuelve a las canchas luego de un largo descanso. El gato Gaudio, le deseamos lo mejor. Lo que no quieren los habitantes de Chascomús. Ni idea. La autonomía de Lesama, ¿no? Por eso están protestando y los bancos. ¡Tecilo! El país que visita a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rusia. ¡Recto! ¡Tecilo! El acontecimiento de la semana. Madonna. Podría haberlo sido, pero no. Para esta producción es que a una fecha del final del torneo hay tres punteros. Bueno, es el acontecimiento de la semana. Hizo cuatro y perdió. Empató con Annalie y perdió con Maxi. Perdió. Ganó Maximiliano. Sí, la de Natalia Sánchez que le van a decir cosas por el Facebook. Sí, le van a invitar a salir a dos millones de Natalia Sánchez, que no es usted. ¿Algún otro dato que quiera poner? No, mintió, no mintió. No, no, no. Es el mail, Natucci 16. Empiezo así. Natucci 16 el mail. Para que lo busquen por ahí. Nati, beso grande, que te vaya bien. Nos despedimos con... Es un razonamiento de gente adulta borrega esa. Resta, resta. Adulta borrega. Antes de ir al juego, Mustaquio le puedo hacer una pregunta a nuestro amigo. Se llama Darío. Tiene 22 años. Y pregunta. Hebraica. Cantante. Cantante. ¿Cantante? No, no, no. No, no dije. Dale, Mustaquio. Mustaquio, pregúntale. ¿Cuánto tiempo hace que sale? Ya me preguntaron. Sí, ya le preguntaron. Otra pregunta. Rafa, ¿qué estás en cualquier hora que escuchás? Sí. Otra pregunta. Escuchando a Lipalú. Otra pregunta. No, no, no. ¿No, no qué? ¿Qué? Bueno, su última vez en el amor... Eh, hace dos días. Dos preguntas más. Estamos hablando del domingo. ¿Dónde fue esto? Me levanta la ceja, no le gustó. Suena mentira eso. En su casa. En su casa. ¿Y su padre? ¿Estaban ahí? Bien, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué Mustaquio le suena mentira que dijo hace dos días que hizo el amor? ¿Por qué a Mustaquio le suena mentira? No, 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 no. Le estoy preguntando a Mustaquio. ¿Por qué le suena mentira? Porque... Lo dudo, justamente. ¿Por qué? Porque justamente la gente se toma el tiempo para las cosas. ¿Y? ¿Y? Hace dos días tuvo sexo. No, no, no. La gente se toma el tiempo como decir hace un mes que tuvo sexo. Dos días. ¿Por qué? Dentro de un mes va a decir hace un mes. Ahora hace dos días. Mustaquio, ¿estás hermoso? ¿Qué? ¿Estás hermoso? Eh... Sí. Hoy dudo. Eso hoy dudo. ¿Y por qué dudas que hace dos días? No, no importa, no importa. Sí, no importa. Está en la libertad de decir lo que quiere, Dan. Pero vos decís que es mentira que hoy día tuvo sexo. ¿Puede decir lo que quiere? Pero vos decís que no. Que no puede ser. ¿Puede decir lo que quiere? Ya sé que puede ser. Carajo, escuchalo, ¿sí a vos? Escuchalo, ¿sí a vos? Ya sé que puede ser. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Que es mentira o que es verdad? ¿Puede decir lo que quiere? Dale. Ni importa que sea verdad o mentira. Ni importa que sea verdad o mentira. Bueno, te chupo un huevo. Te chupo un huevo. Lo que vos querés decir, te chupo un huevo. Por favor. Una palabrota. ¿A qué se debe su visita, Mustaquio? ¿Usted quería hacer una denuncia, hacer un comentario? No, no. Hasta ahora no ha sido una denuncia. Hasta ahora. No. Está difícil. Pero querés. Hoy está difícil. Está cerrado. Hoy está cerrado. Hoy está cerrado. Y te hace montoncito con la mano. Darío, vamos a jugar, me parece, porque estamos demorando. No ha sido muy productiva nuestra charla, pero sabemos que hay cosas... Muy interesante para... ¿Qué es lo más interesante que no te preguntamos, Darío? Por ahí que era una puerta para charlar un rato. Quizás hace bebota y está celoso que no le preguntan. ¿Querés hacer bebota? ¿Hace bebota y hace bebota? Por ahora no. No hace bebota. Interesante y que la semana pasada me fui a esquiar, por ejemplo. Muy bueno, ¿a dónde? A Chapérico. Mirá qué interesante San Martín de los Andes se fue, ¿no? Algo interesante. Escúchame, ¿pasó por el camino de los Siete Lagos que se había destruido? No, no. Lo hice de mochilero, eso, pero no. Ahora no. Pero no. ¿Fuiste con tu novio o fuiste con amigos? No, no, con cuatro amigos más. Mirá qué atorrante. ¿Y tu novio te metió en los cuernos acá? ¿Para dónde está que la novia le metió en los cuernos? Él se fue a esquiar. ¿Cómo? Si le metió en los cuernos la novia cuando él se fue a esquiar. ¿Vos qué pensás? ¿Que sí o que no? No se sabe, no se sabe. La gran puta. ¿Quién quiere? Se lo dice el símbolo. Rojo, negro, violeta. Escúchame. ¿Y eso? ¿Escúchame, pocos. Pregúntale si le gusta a Bordane. Pará de gritar, pará. Pará de gritar. En San Martín de los Andes, ¿él le fue infiel a la novia para vos? Puede ser que sí. ¿Sí o no? Puede ser que sí. Es un sí. ¿Sí o no? Decime sí o no. No. Decime sí o no. Sí, sí, sí. Sí, sí o no. Sí o no. No lo va a decir. Sí o no. Pero vos que pensás. Escúchame. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. ¿Sí o no? Sí. Sospechosamente usted ha sido incriminado de haber engañado a su novia, Darío. No, no, para nada. Para nada. Usted no desmiente. Volvíamos a esquiar y a las 7 de ocho ya estábamos durmiendo. Ah, sí, sí. Sí, nos imaginamos. El 1 o el 2, ¿qué sobre elige? El 1, Matu. Por favor, muchachos, les pido calma. Lamentablemente es el de la muerte. El de actualidad fue el más fácil de la historia, de decirlo a decirlo. Sí, no, no, la verdad que no tengo una chance. Fue facilísimo. Bueno, número 1 y arrancamos, dale. Qué sospechoso que la, perdón, que la chica salió primero cuando sale siempre en el medio, ¿no? Sí, es verdad. Eligiendo un sobre. Todo, todo, todo. El... Sí, ya se llama, Mati. Pero no arrancó. ¿Qué pasa, Sofa? A ver, Dano, número 1, por favor, a ver si arranca. Muy bueno, el buzo del...